La más reciente encuesta de la firma consultora MR, correspondiente al segundo trimestre del 2024, indicó que 9 de cada 10 nicaragüenses se apuntan por la paz, estabilidad, libertad, diálogo y unidad nacional. 9 de cada 10 nicaragüenses consideran que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la paz del país y la estabilidad económica y social. Para el 95.2% de los encuestados, en Nicaragua se respira paz. El 93.1% de los nicaragüenses considera que Nicaragua ofrece mucha libertad y hay libertad para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren en el marco del respeto. El diálogo y la unidad es el método por excelencia que prefiere el 90.5% de los nicaragüenses para resolver conflictos. Un porcentaje muy similar, 90.2% está de acuerdo con que la unidad nacional es mejor para derrotar la pobreza. En todo momento se prioriza la paz, la seguridad y la estabilidad, donde además se califica muy alto. Sobre el gobierno de reconciliación y unidad nacional, EMIR, consultó diversos temas, el trabajo de gobierno y la seguridad ciudadana. El 84.1% considera que los intereses por los que trabaja el actual gobierno es por la población en general. El 81.6% de los encuestados considera que hoy hay más seguridad en el país al compararlo con hace cinco años. El 93.3% de los nicaragüenses reconoce que el grado de profesionalismo de la Policía Nacional es muy alto. En temas directamente de política, el presidente Daniel continúa contando con alto índice de aceptación. Lleva al país por el buen camino y genera esperanza en el pueblo. El FSLN obtiene 85.2%, muy lejos de la oposición. Ningún estado tiene la potestad de sancionar a otro estado. El 81.8% de los nicaragüenses. El estilo de gobierno del presidente Daniel es democrático, apegado a las leyes del país. Con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz. El presidente Daniel busca la unidad y reconciliación entre los nicaragüenses. Considera el 80.1% de los encuestados. De rodillas, solamente ante Dios. El 83.2%, la dirección por la que conduce el país el gobierno del presidente Daniel, es la dirección correcta. El perro unido jamás será vencido. Resolución oportuna de problemas mayores le permite tener credibilidad y confianza en su gestión. El grado de aprobación de la gestión de gobierno del presidente Daniel sigue siendo muy elevada, 82.4%. Al 91.8% de los nicaragüenses, el gobierno del presidente Daniel les genera esperanza. Liberación, revolución. Se continúa avanzando en revolución para ir alcanzando nuevas victorias y defendiendo las conquistas alcanzadas. Camilo Calero, lo que se vive. Vamos por otro 19.